Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo un maverde en la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos